Gente, ¿cómo andan? Les voy a mostrar armar un ambientador casero, donde su casa olerá rico, fresco y estará libre de todos malos olores. Muy fácil de hacer, donde vamos a utilizar un potecito. Yo utilicé un potecito, estos potecitos que vienen las copas heladas. Bueno, reutilicé un potecito de esos, donde le hice un agujero a la tapa en la parte de arriba y ya tapándolo de esta forma, ya está listo para que lo pongan en cualquier parte de su casa. Muy fácil de hacer, donde van a utilizar sal gruesa, bicarbonato de sodio y suavizante para ropa. Y van a ver el rico aroma y fresco que tendrá su casa. Ahora les muestro armar este ambientador casero, muy fácil de hacer. Para hacer este ambientador voy a utilizar suavizante de ropa, también voy a utilizar bicarbonato de sodio y también sal gruesa. También voy a utilizar un potecito, este potecito era una de las copas heladas que viene con tapa, bueno, la voy a reutilizar. Ahora les muestro armar este ambientador casero. A la tapa de este potecito le voy a hacer agujero, voy a calentar un destornillador o lo que ustedes tengan y van a hacerle un par de agujero de esta manera. Le hacen un par de agujero, le hacen varios agujeritos en la parte de arriba de la tapa y después seguimos armando este ambientador casero. Hicimos los agujeros en la parte de arriba de la tapa del potecito, de este potecito. Bueno, sacamos la tapa de esta manera. Vamos a echar sal gruesa acá adentro. Vamos a echar sal gruesa de esta manera. Cubrimos con sal gruesa de esta manera. Echamos sal gruesa. Bueno, la sal gruesa ayudará a retener el aroma por mucho más tiempo y lo potenciará. Bueno, ahora lo que vamos a agregar es una cucharadita de bicarbonato. Echamos una cucharada, más o menos y media de bicarbonato de esta forma. Mezclamos la sal gruesa con el bicarbonato. Bueno, el bicarbonato de sodio ayudará a la desinfección del hogar. También va a absorber los malos olores y es el que le dará el aroma fresco al hogar. Bueno, ya mezclaron la sal gruesa con el bicarbonato de sodio. Bueno, ya está listo para que agreguen el suavizante de ropa. Le van a echar arriba un poco de suavizante de ropa de esta manera y lo vamos a mezclar. Vamos a mezclar el suavizante de ropa con la sal gruesa y el bicarbonato de sodio. Bueno, el suavizante de ropa es el que dará el aroma rico y también dará el aroma fresco a la casa, gente. Y bueno, gente, cuando ya mezclaron todo esto solamente queda poner la tapa de esta forma y ponerlo en cualquier parte de la casa. Así ya estaría hecho el ambientador casero. Como vieron, muy fácil de hacer donde utilizamos suavizante de ropa, bicarbonato de sodio y sal gruesa. Bueno, gente, espero que les sirva este video, les sea útil. Si les gustó, suscríbanse y nos veremos en un próximo video.